No, 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 no nos confundamos. Esta jaladita del 10 de abril no pone en juego absolutamente nada de López Obrador. Nadie quiere que se vaya. Lo que se quiere es que cumpla con su deber. Que cumpla con su deber en el término en el que lo debe de cumplir, casi un sexenio. Por cuestiones legales, constitucionales y de ajustes que existían desde antes, este sexenio no va a terminar el 1 de diciembre o el 30 de noviembre del 2024, sino el 30 de septiembre del 2024. Es todo. Lo único que se quiere es que el señor López Obrador, como presidente de México, desde el 1 de diciembre del 2018, cumpla con su periodo hasta el 30 de septiembre del 2024. Y al día siguiente, el 1 de octubre del 2024, que entre en funciones el siguiente mandatario, mandataria o como la quieran llamar. Así de sencillo. No se está, no está en juego absolutamente nada, no está en peligro ni las pensiones, no está en peligro nada. Simple y sencillamente queremos que cumpla con su deber. Y su deber, ¿cuál es? Ser presidente. Trabajar como presidente. Eso es todo. Que a algunos les parezca que es una presidencia maravillosa, que bueno, que a algunos no les parece que ha sido un periodo productivo, pues ese es otro tema. Que se podrá analizar, se podrá corregir. Él todavía tiene tiempo, porque está en funciones. Este periodo que le resta, pues tiene tiempo para corregir. Si hay algo que corregir, tiene tiempo para mejorar, tiene tiempo para ratificar, tiene tiempo para rectificar. Todavía le queda mucho tramo a este periodo. Todo lo que resta del 22, todo el año del 23, y prácticamente casi todo el 24. Es decir, todavía queda muchísimo, muchísimo por recorrer. Y todavía quedan muchísimas cosas por hacer. Sus grandes obras, sus grandes ideas, sus grandes, lo que quieras, lo que quieras, que haga lo que se le pegue la regalada gana, desde el punto de vista de presidente del país. Eso es todo. No está en juego nada. Nadie está en peligro. No te van a quitar tu dinero. No te van a quitar absolutamente nada. Por eso, esta revolcadura de mandato, que es un juego, que es un truco, que es una trampa, que es una jalada de los pelos, lo mejor es no participar. ¿Para qué? Para no hacerle el caldo gordo a algo que no tiene que ver. Ponte a trabajar y a la goma. Eso es todo.